Debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi amor, yo no me cago en insultos de nadie en mi vida El problema de tu mamá es más grave de lo que yo me imaginaba Pero qué pasó en tu consultorio ¿Qué te dijo? Pero dime, chico, qué pasó Pensar que Victoria crió a ese muchacho Le dio todo el amor Que no tuvo su hija Y es él Es el que le causa a ella A su verdadera hija Todo el dolor del mundo Aquello se terminó Aquello se terminó Eso se terminó definitivamente Se acabó lo de Cristina Se acabó Se acabó Entonces, doña Puri Ah, bueno pues Entonces eso se publica en el periódico Para que atiendan la rogativa hija Además se rezan Trece padres nuestros Trece avemarías En trece días Esa es la oración A las santas ánimas benditas Bueno, sí Yo lo voy a hacer Pero bueno, mi amor ¿Y qué tienes tú tanto que pedir? Bueno, usted sabe, doña Puri Cada quien tiene su problema Mire bien, mire muy bien Cómo anda usted con los suyos Porque yo le quiero a algunos Que no son ni la mitad así de inocentes ¿Sabe? Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir quitando Picos, ese polvero que tiene Ay, José Gregorio Hernández El ciego de Dios Ay, sí Ay, tan piadoso ¿Verdad, hija? Y fíjate que Él era médico Y atendía a sus enfermos Gratuitamente Era toda bondad Para los demás La verdad es que Todavía no está canonizado Pero por su carácter Tan devoto Por sus buenas acciones Todo el mundo lo venera Ay, ojalá que algún día Sea aceptado en gracia de santidad Bueno, buenas ¿En qué puedo servirla, señora? Yo quisiera ver unos sirios Un momentito Estos son los sirios del Señor Mire, aquí tiene ¿Es para un bautismo? Sí, para un bautismo Bueno, pues ese me parece muy lindo Sí, está muy lindo Lo voy a llevar Sí, cómo no Déjeme ponérselo aquí Después de la ceremonia Guárdeselo como recuerdo Sí, está bien Mire Aquí tiene el vuelto Y eso es una estampita Que se la damos como regalo Ay, muchas gracias Bueno Hasta luego, pues Vaya usted con Dios, señora Estaba lo que estaba pensando Ajá En el bautizo del niño de Cristina Pues me parece muy bien Que vayan ya pensándolo Los niños hay que bautizarlos temprano Y este parece que ya viene Porque el tiempo pasa volando Ay, ojalá me toque a mí como hijado Lo vamos a sortear, ¿sabes? ¿Sí? Ajá Pues mire muy bien Cómo se conduce, hija mía ¿Sabes? Porque para bautizar a un inocente Hay que ser muy puro Sí, sí Porque un recién nacido Es como un angelito del cielo Y el apadrinarlo Es algo muy grande Señor Y usted Ha estado cascabeleándole sus ojitos A ese señor casado Bueno A lo mejor algún día se casó conmigo Ay No diga eso Que ese es un señor casado Que está con su esposa Bueno, ¿quién quita? Mire No intente hablarme de divorcio ¿Sabe? Porque eso es pecado mortal Mijita, usted no sabe Que lo que Dios une Nadie A lo mejor no está casado Por la iglesia, doña Puri Pero escúchale Yo tengo que averiguarlo No, no, no De todas maneras Usted tiene que respetarlo ¿Ah? ¿Cómo usted? Usted no tiene ¿Por qué quitarle la esposa A esa señora? Esa señora es una diablo Ay Ave María Purísima Hija, niña Se lo repito una vez más No diga eso No lo nombre aquí En mi tienda En la santa bendición de Dios Mire Usted persígnese todo lo que quiera Pero le repito Que esa mujer es una tronco de diablo ¿Papá? Papi Qué alegría de oírte Yo te estuve llamando Sí Esperamos Y Más